Bueno, hoy día a mí no me gusta hacerle notas a la comida, a los platos que uno se sirve. No me gusta porque habrá gente que no tiene para comerse lo que uno se puede comer con la ayuda de Dios, lo que Dios le ha brindado a uno, pero este es uno de los platos favoritos que me gustan a mí, que me ha preparado mi esposa. Hoy día, domingo, que no parece domingo porque los domingos estábamos enseñados a salir a la calle. Vea, esta es la guatita, esta es la guata ecuatoriana, este es el mondongo de la vaca con papa y maní. Y maní, vamos a preguntarle a mi esposa que tal, mi esposa no le gusta salir en cámara. ¿Cómo se prepara esto, mi amor? Primero se pone a cocinar el mondongo, se deja que se ablande por lo menos unas tres horas. Luego de eso, cuando ya el mondongo está blando, se pica tres pequeñitos, más o menos. Y se hace un refrito con cebolla, pimiento y ajo, se sofríe. Luego de eso, cuando ya el mondongo está doblando, se pica la papa, se le tira, se incorpora luego el maní y se revuelve todo. Si sale al gusto, nada más. Es sencillito, pero es rico. Es rico. Esta es la guata, este es uno de los platos favoritos de los ecuatorianos. La guata, la guata, porque ya la guata tiene que ser suave. ¿Cuántas horas tiene que poner el montón? Esto se vio como tres horas. Esto se vio como tres horas. Eso tiene que estar suavecita la guata, porque esto aquí es durísimo. Hay gente que hace guata, pero las hace duras. Esta es una guata que mi mujer, con esto me conquistó. Con esto me conquistó la plena. La primera vez que me dijo que me invitó a comer, me dijo, le invito a comer don Mario. Ya, pues muchas gracias, le digo, señora. Y me invitó aquí a comer a su casa y me hizo guatita. Esto es una mala guatita. Y este plato es uno de los favoritos de un ex presidente del Ecuador. Es uno de los platos favoritos. Cuando él era presidente, él se iba a comer a un lugar allá en Guayaquil. Su guata, la guata. Y, bueno, mi mujer me conquistó con esto. ¿Usted cómo lo conquistó a su esposo? A mí con guata. Y aquí también, vea, con un plato de arroz. Un plato de arroz. Un plato de arroz. A mí no me gusta hacer este, grabar nada de comida, porque hay gente que no tiene para comerse. Y a uno Dios le ha trindado esta oportunidad de servirse este plato. Y va un vasito de jugo. Un vasito de jugo que me regala aquí mi esposa. Así por eso que hay que tratarla bien a tu esposa, para que te sirva, te de comer bien, pues. No es que ahorita como, mira, ahorita está jodido. No puede ni pelear. No puede ni pelear mucho con... ¿Qué quiere? Ají, aquí está. No puede ni pelear mucho. También, yo le meto un poquito de ají aquí. Háblame la tapa, por favor. Un poquito de ají, mira, un poquito de ají. Este es ají. Esto pica. Te pica. A mí me gusta que me pique. Vea. Un poquito de ají. Bueno. Entonces... Hay gente que no tiene para comerse un plato de estos. No tienen. Porque no todo el mundo tiene. Y ahorita, y ahorita qué más... Ahorita es peor que... Que hay gente que no tiene, no tienen trabajo. Que no tiene cómo comerse un plato de estos. Entonces no me gusta. Yo soy enemigo de ponerlos... Tomarle fotos a los platos. Porque no me parece que es una falta de respeto para... La gente que no tiene. Claro, la gente dice uno. Ah, mi plato. Pero esta nota que tú te comes ahorita... Que... Es bonito mientras está ahí. Mientras está en el plato... Un ratito, por favor. Mientras está en el plato es bonito. Pero ya te lo metes adentro del estómago. Se olvida. Ya te olvida de eso que ya no es... Esto ya es... Ya tú sabes lo que se convierte dentro del estómago. Nutrientes, vitamina, alimento que puede tener esto aquí. Pero de ahí pasa. No es bueno andar haciendo alarde de lo que uno... Ah, o como tal plato. Tómale una foto. Tómale una foto. Y es lo que no tenemos. Bueno, yo sí... Ahorita sí he cometido ese pecado. Es pecado. Este error, este pecado. Porque es la guata que hace mi esposa. Me perdonan alguna persona que no está de acuerdo con lo que estoy haciendo ahorita. Porque... Porque es malo haciendo alarde de lo que uno come. Pero ahorita... Ahorita no estoy haciendo alarde. Si no estoy enseñándole a la gente cómo se prepara la guata. La guata... Esta guata es criolla. Comida criolla aquí del Ecuador. Entonces, queridos amigos... Están servidos. Como decía a mí una amiga. Están servidos. Pero de palabra nomás. No al plato.